Hola, debería quedar así. Ya son las 10 y 35, ya es el momento de empezar. Saludos, toc, toc, toc. ¿Quién está hablando? Toc, toc, lancero, parcero. Buenos días, Fausto García Calderón. Muy bien. Jorge Fernández, saludo aquí, bolancero. ¿Cómo están todos? Bueno, decidí venir aquí al lado de la ventana porque hay mejor iluminación. Ah, pero se ve la maleta que colgué detrás de la puerta. Ay, qué pena con ustedes. Qué vergüenza, caramba. Supongo que no soy el único que cuelga las maletas detrás de la puerta. Y las personas que no están en Colombia le dicen mochila, posiblemente. Pues nos hemos reunido aquí hoy, gracias a las 20 personas que están conectadas, para presentar el libro Todo sobre Podcast 2016. El quinto libro electrónico que presento, estoy especializándome en ser autor de libros electrónicos. No, no están en papel. No tendré que hacer un gran tiraje de libros de papel porque creo que se quedarían guardados porque no son libros para todo el mundo. No están orientados a ser bestseller, no es literatura, no son novelas que pueda leer cualquier persona. Son libros especializados en música y en podcasting. Los cuatro primeros fueron solamente de música. El cuarto fue de música y de podcasting. Y este quinto es solamente sobre podcast. Luis Gabriel. Hola, Luis Gabriel pregunta. Si son libros electrónicos, ¿cómo se hacen las fibras de libros? Yo he estado pensando en eso bastante tiempo porque ya con cinco libros he tenido la ocasión de enfrentarme a la pregunta. Mi propuesta es que, de hecho, hice una vez un episodio de podcast sobre eso. Lo del autógrafo es muy bonito, pero con los libros electrónicos no es viable. Y además, las selfies han estado reemplazando a los autógrafos en muchas situaciones de la vida. Son fotografías que uno se toma a sí mismo. Por extensión, son fotografías tomadas con mi celular en las que salgo yo. Las fotografías que uno le pide a alguien que le tome con su teléfono. Vas a un restaurante y ves a alguien famoso o algo así. Jorge, no me trolee. Está diciendo que shh, hagamos silencio, que la conferencia, que la rueda de prensa. Está divertido esto. Nuevas tecnologías, nuevos mundos, nuevos universos. Llegas a un restaurante, te encuentras a Jorge Fernández y dices, yo quiero una foto con Jorge Fernández. Y vas y te tomas una selfie con Jorge Fernández, con tu teléfono. Haces así, Jorge. Y abrazas a Jorge y se toman la foto. También en algunas ocasiones dicen, Jorge, venga, tomémonos una foto con toda la familia. Y no caben. Entonces le dicen a alguien, a un mesero, nos haría el favor de tomarnos una fotografía. Y llega la lluvia de teléfonos celulares. Y todo el mundo se toma la foto. Como yo te doy mi teléfono, tú me tomas la foto, me llevo mi teléfono. Eso considero que es una selfie también. Y creo que en este mundo de 2016, cuando se presenta el libro, todo sobre podcast. 2016, el autógrafo se ha reemplazado por las selfies. Y cuando uno se encuentra a, imagínate que se encuentra uno a Prince. Bueno, hace tres días te hubieras encontrado a Prince. Posiblemente, antes de decirle, por favor, fírmeme esto, se te habría ocurrido decirle, por favor, tómese una foto conmigo. Entonces, respondo la pregunta. Yo creo que en este momento de la historia del mundo, los libros autografiados posiblemente sean una selfie. Y eso es lo que puedo proponer. Nos encontramos, nos tomamos un café o charlamos, nos tomamos una selfie. Eso es lo que yo le pediría a las personas que quiero que me autografíen los libros electrónicos. Vamos a leer el chat. Jorge, Fabio, Tatiana, se unió. Pepino, saluda desde Cartagena. Qué bonita ciudad. Tatiana y Pepino están en Cartagena. Podría ser que se conocieran, ¿no? O que se crucen por allí, por la Castellana o por algún lado. Fausto García, buen trabajo. Muchas gracias, Fausto. Lancero llegó, aquí hubo Lancero. Jorge Fernández empieza a hacer la guachafita. Juan Sebastián Vargas Fernández, saludos, bienvenido. Néstor Guzmán. Jairo Enrique Duque. Jairo lleva un podcast muy bueno que se llama Hablemos de Apple. Anderson López Rodríguez, bienvenido. Caterin, Néstor Guzmán. Oscar Tito López, bienvenido. Le voy a pasar una copia del libro. A Tito se lo voy a regalar porque muchas de las cosas que he aprendido en la vida y que he reflexionado en el libro provienen de conversaciones con Tito. Esas charlas a mí me han servido a lo largo de mucho tiempo para aclarar ideas y para entender cosas que pienso. En el libro Todo Sobre Podcast 2016, lo repito muchas veces como si lo quisiera vender, he estado adjuntando cosas que he pensado desde hace mucho, mucho tiempo. Es un tema que ronda mi cabeza siempre. He pasado muchos años trabajando en radio y también he tenido unas etapas trabajando fuera de la radio. Y esa posibilidad de estar dentro y fuera me ha permitido tener una mirada un poquito más objetiva que cuando estoy siempre dentro de la radio. ¿Han oído el dicho de los árboles no dejan ver el bosque? A veces cuando uno está trabajando dentro de la radio, está viendo los árboles de cerca y no alcanza a ver el bosque. Cuando uno sale de trabajar de la radio, hay momentos en los que se aclara el panorama y uno entiende. Ah, caramba, ¿estábamos tan cerquita de esto o estábamos tan lejos de esto? En el momento en el que renuncio a mi trabajo más reciente en radio, ya estando metido en el podcast, debo aclarar que comencé a hacer podcast antes de tener ese trabajo. Pasé una muy buena época, comencé con un proyecto bellísimo, bellísimo en el que sonaban unas músicas súper creativas, estimulantes. Y poco a poco fue cambiando ese proyecto hasta el momento en el que sentí como que ya no es algo en lo que yo pueda aportar a la sociedad y ya no es un proyecto que le pueda aportar a mi vida. Y yo ya tenía el podcast en la cabeza y finalmente decidí entonces pasarme a hacer podcast. Y mi primer acto fue hacer una fiesta podcast 29 de febrero, porque era día extra. Invité a un montón de podcasteros colombianos, bogotanos, para hacer como, ¿cómo se llama? desvirtualización. Y anuncié que presentaría un libro sobre podcast, que es este, que hoy ya está disponible. Tengo más cosas por decir. No se vayan, quédense en la sintonía. Saludo a Jennifer Manrique. Mauricio Mendoza, buenos días. Lancero parcero, cambio de navegador porque en Firefox solo escucho, más no se ve la imagen. Ya estoy en Chrome. Sobre esas cosas tecnológicas hablo en el podcast todos los días. Y el podcast se oye a través de suscripciones. La principal forma de suscribirse es en iTunes. Y las otras formas las cuento en el libro. Todo sobre podcast 2016, disponible en todosobrepodcast.com. Felipe Ramos, alguien que le dé una moneda a este chirrete. Sí, por favor. No una, muchas monedas, por favor. De hecho, si tienes monedas de 5 dólares con 99 centavos, sería ideal porque eso es lo que cuesta el libro en Amazon y en iBooks de Apple. Excelente conversación. 25 comentarios y sigue subiendo. Dice Facebook. Anderson López, admiro tu trabajo, Félix. Es bueno conocer el punto de vista de alguien con tanto conocimiento del tema. Muchas gracias, Anderson. Yo, la verdad, quiero tener el conocimiento en el camino. Lo que estoy pensando es compartirlo. Contar las cosas que voy aprendiendo por el camino. Porque estoy lejos de llegar a saber lo que quiero saber. Lejos. Sé que ese camino no va a ser corto. Se va a demorar toda la vida. Facebook dijo, tu video en vivo es muy popular. 50 personas lo están viendo en este momento. Ahora que miro, dice 46, 47. Algunas de esas personas se han aburrido y se han ido. Leo en voz alta porque también creo que voy a poner este video. Voy a pasarlo también a YouTube después. Pepino sin casa, dice, toca mirar y cómo se hace para tener el libro. Ese truco no lo tengo tan claro. Es entrar a iTunes y comprarlo. O entrar a Amazon y comprarlo. ¿Cómo llegas a los puntos para comprarlo? Trata de simplificarlo lo más posible poniendo un par de enlaces en la dirección web. Todo sobre podcast.com. Allí entras y hay dos enlaces. Si lo quieres en Amazon, enlace por acá. Y si lo quieres en iBooks, enlace por acá. Fabián Ortega, saludos desde Bucaramanga. ¡Ah, qué bonita Bucaramanga! Aunque yo me pego unas perdidas en Bucaramanga. Y se va uno para cabecera. Nos vemos en cabecera, sí, claro. Yo allá llego, pero... Ah, bueno, entonces. El libro está disponible en Amazon para leer en Kindle. Y en iBooks de Apple, iTunes también, para leer en la aplicación iBooks que funciona en todos los equipos de Apple. Es decir, funciona en iPhone, iPad, también en los que tienen computadoras Mac. Pero la mayoría de la gente no tiene equipos de Apple porque no son baratos. La mayoría de las personas tienen otros equipos distintos. Hay personas que son muy buenas lectoras y que por eso se han comprado el aparato Kindle de Amazon. Es un muy buen aparato. Yo no tengo uno. Se compran los libros en Amazon y Amazon te envía el libro electrónico hasta tu Kindle. Llega y ahí aparece. Tienes el aparato Kindle y tú aparecen los libros, tus libros, los que tú tienes. También hay una suscripción que se llama Amazon Prime, que te da derecho a tener un montón de libros, los que tú quieras leer. Es como suscribirse a una biblioteca y entonces puedes leer todos los que quieras. Solo tienes un límite de capacidad de cuántos puedes cargar al tiempo simultáneamente. Pero normalmente uno intenta no leer demasiados libros simultáneamente. Está el Kindle de Amazon como aparato, pero también el Kindle de Amazon como aplicación. Amazon funciona en Android, claro, y también tiene una aplicación para leer en Windows. Sí, en Windows se puede leer Kindle. Bueno, creo que hasta en BlackBerry incluso. Si hay alguien que todavía tiene un BlackBerry, lo puede leer con la aplicación de Kindle. Kindle entonces es como transversal, universal para todas las plataformas, para todos los equipos. Saludos a Jennifer Manrique. Hola, buenos días. Y Catalina Cono. Hola, Catalina. Te pareces mucho a Temperita, ¿sabes? Y ese que está a tu lado se parece mucho a Leonardo. Juan Carlos Vargas Llano. Saludos, Félix. Interesante tema. Gracias. Kindle como aparato es una maravilla, dice Catalina. Y como aplicación también. La puedes usar en Windows, iOS, Android. Jorge Fernández dice, Kindle también se puede leer en iOS. Es verdad, Jorge tiene razón. Si compras la versión de Kindle, también hay una aplicación de Kindle para leer en iOS. Es decir, en iPhone, iPad o también en OS X. Por supuesto, con la app Kindle. Con esa app se puede leer el libro en cualquiera de las plataformas. Juan Pablo Díaz. Hola, buenos días. Luis Gabriel Rijifo dice, si tiene BlackBerry puede leer en Kindle, pero no tiene WhatsApp. Bueno, el último, el más nuevo, todavía alcanza a tener WhatsApp. Sin embargo, WhatsApp, ¿para qué? Si hay Facebook, aquí nos estamos hablando por Facebook. Bueno, el libro, Todo sobre Podcast 2016. Está disponible entonces ya, pero la versión la voy a actualizar. Una de las grandes ventajas de los libros electrónicos es que tú te llevas el libro para la casa, pero no está en papel. Oh, ¿qué vamos a hacer? No está en papel. Tengo previsto el primero de junio o antes hacer una nueva actualización en la que ponga más datos. Porque el libro está muy fuerte en un segmento y hay otro segmento que creo que puedo reforzar más, que es el de consejos técnicos para que puedas hacer un podcast. Están explicadas ya todas las diferencias básicas entre radio o televisión y podcast. Y creo que puedo enriquecer el libro un poco más, el teléfono. El libro para leer en teléfonos lo puedo enriquecer en los consejos prácticos y tecnológicos para las personas que quieren hacer podcast. Y esas personas que quieren hacer podcast seguramente van a querer saber cuál de todas las plataformas es la mejor y todo depende de las condiciones. Uno no puede salir a decir, esta es la mejor y la otra es la peor. No voy a tomar partidos para decir cosas como, Android es bueno y iOS es malo. No, no lo creo. Tampoco al contrario. Lo que tengo por añadir es, si quieres una forma de publicación gratuita, te voy a recomendar esta y esta. Si quieres una forma de publicación bonita, te voy a recomendar esta y esta. Y no siempre coinciden, ¿no? Lo gratuito no suele ser lo bonito y lo bonito no suele ser gratuito. Eso explica también por qué este libro cuesta y por qué este libro no es gratis. Yo quisiera ponerlo gratis y no puedo ponerlo gratis. Pero en iOS puedo regalar algunos ejemplares del libro en iOS. En Amazon no puedo regalar ninguno. Llegó Vanessa. Vanessa, bienvenida. 25 personas indicaron que les gusta este video ahora. Qué bien, muchas gracias. Ay, si tú estás viendo, por favor, dale click a me gusta para que más personas vean el video y más personas vengan a trolear como, se me olvidó, alguien que estaba más temprano troleando. Cuando hay trolls, es un poco densa la cosa, pero también es más divertida. Hay que reconocerlo, ¿no? O sea, bromear está bien. Jorge Fernández dice, sí, me di cuenta. Esa parte técnica es importante. Es interesante conocer sus experiencias y opiniones sobre podcast hosting. Por ejemplo, el capítulo sobre hosting de podcast es uno de los que está haciendo falta. Y está haciendo falta por una razón especial y es que estoy intentando conseguir, por ejemplo, unos códigos de descuento o algo parecido para poner en el libro y que la gente que entre a través del libro tenga un descuento en uno de los hostings de podcast que yo estoy relacionando allí. Entonces, vamos a ver si lo consigo. Tengo todavía un mes de plazo para hacerlo. Igual, si no lo logro para ese momento, lo lograré para el siguiente. Y explico la siguiente actualización. Ya he anunciado una actualización para antes del primero de junio, pero también una actualización para 2017. Y si Dios me da vida, para 2018 también. La vida ya no es tan fácil como cuando aprendías un oficio y podías seguir con ese oficio durante toda tu vida sin que hubiera cambios. Aprender de podcast implica que hoy aprendes, pero no vas a dejar de aprender. Hay que seguir. El mundo cambia constantemente y lo que sabes hoy, en 2016, posiblemente en 2017 haya variado un poquito. Así que mi propósito y mi promesa es, mientras tenga vida, alientos, pueda mover las manos y tenga coherencia de pensamiento, voy a hacer actualizaciones del libro. Supongo que a veces tendrán que ver con, por ejemplo, servicios de hosting. Habrá unos nuevos que lleguen y habrá unos que posiblemente dejen de existir. Eso habrá que contarlo. No es lo mismo leer un libro sobre podcasting en 2016, escrito en 2016, que leerlo en el 2018 y que esté exactamente igual. Fabio Araujo dijo, Feed the Troll. Feed the Troll. Y a propósito de feed, lo de los feeds es un tema importantísimo para el podcast. Eso está explicado en el libro. Hay gente que dice que hace podcast y que no sabe lo que es un feed. Eso tiene solución. Cómprate el libro. Todo sobre podcast 2016. Y entenderás por qué es importante un feed, cuál es la ventaja, su uso, su funcionamiento y cómo sacarle provecho. El feed RSS de un podcast es muy importante. Es lo que hace la diferencia entre una grabación esporádica y un podcast. Por ejemplo, esto no lo dije así en el libro. Una persona que canta una vez en un bar, que le invitan, que fue a un karaoke, cantó muy bien, muy buena experiencia, pero eso no hace que esa persona sea cantante, que tenga una carrera como cantante. Es la misma diferencia entre hacer un episodio grabado y tener un feed. El cantante se dedica a eso y lo hace siempre. Un podcaster tiene un feed por el cual puede enviar sus grabaciones para que la gente se suscriba y las reciba. Llegó Andrés Leonardo Roncancio. Y yo creo que es justo y necesario que pasemos ahora a la parte en la que vamos a regalar algunos ejemplares del libro para regalar códigos. Y dirán, ¿pero por qué no los puso antes? ¿Por qué no consiguió los códigos antes? Porque no sabía quién iba a venir a este directo. Ahí tienes con él. Libros, códigos promocionales. ¿Quién ha venido? Wilson Arguello. Bienvenido, Wilson. Llegó a tiempo para el momento de la repartición de códigos de descarga. 40 espectadores en este momento. Bienvenidos todos. Voy a pedir entonces 20 códigos de descarga. Germán Iván Fúquene dijo, yo quiero. Ok. Entonces los voy a poner uno a uno en el chat. Mira, una rueda de bicicleta adornada con fotografías. Listo. Primer código que empiezo a regalar en el chat. Ah, bueno. ¿Cómo funcionan estos códigos? Hay que ponerlos en iTunes. Si tienes un dispositivo como un iPad o un iPhone o un Mac, entras a iTunes. La rueda de los recuerdos, dice Mauricio Mendoza. La rueda de los recuerdos. Buen nombre. Qué buen nombre. Me gustó eso. Entras a iTunes y en la parte de muy abajo de la pantalla de iTunes debe haber un sitio que dice canjear código. En ese punto de canjear código vas a poner uno de estos códigos. La primera persona que lo canjee, pues es la que se lleva el libro gratis. Primer código que se va. Comienza con E. El primero de los 20. Y va. Saluda Camila López. Qué bien. Camila. Bienvenida. Bueno. Ahí se fue el primero. Por favor, la persona que lo utilice. Ah, importante. A las personas que utilicen estos códigos de descarga les voy a pedir, por favor, poner una reseña en iTunes. Como estos códigos son de iTunes, pues seguramente quien descargue estos códigos va a buscarlos en... No, no le voy a poner a batallar. Fresco. Ya voy a entregar los otros 19. Solamente quiero asegurarme de contar las cosas, las instrucciones, cómo utilizar los códigos y también pedir, por favor, si recibes el libro gratis, por favor deja una reseña con unas estrellitas. En la reseña puedes escribir lo que tú quieras. Lo que sí te voy a pedir es que, por favor, si estás recibiendo el libro gratis, por favor, si no te gusta el tema o el libro no es lo que esperabas, igual no le vayas a dar palo, no vayas a ponerle una estrella o a catalogarlo como malo si lo estás recibiendo gratis, ¿no? Es una cosa como que a caballo regalado no se le mira a colmillo. Lo digo porque ya me ha pasado, ¿no? Regalo libros y hay personas que están muy interesadas en el tema y al libro les gusta, les interesa y hay personas que lo reciben porque sí. Y entonces se imaginaban que este libro iba a ser, no sé, que, ah, este libro lo escribió un colombiano, entonces debe ser un libro buenísimo sobre narcotráfico. Suena loco, pero me ha pasado. Como lo escribió un colombiano, fijo salen batallas y hay escenas de acción con narcotraficantes. Y entonces luego entran y ponen en su reseña, es muy malo el libro, no hay batallas de narcotraficantes. Por Dios, pero sí es obvio que no va a haber eso porque no se trata de eso. Lo explico, si recibes el libro gratis, si lo pides gratis a ciegas sin saber qué es lo que estás recibiendo, la sorpresa te la vas a llevar tú, pero no es mi culpa. No es culpa del libro, así que por favor, por favor, si recibes el libro gratis, no dejes reseñas negativas. Como una simple lógica de cortesía, si una persona te regala algo, no la regañes por regalarte algo. Dicho esto, entonces me siento como al final de un concierto cuando el artista lanza CDs al público. Lancero, ¿qué edad tiene usted, hombre? Y es que CDs, ¿qué es eso? Lanzar CDs al público. Y además yo siempre pensé, yo que sí tengo la edad para haber visto cuando los músicos lanzaban los CDs. Yo pensaba, ¿qué tal que le rompa la cabeza a alguien con un disco de esos que caiga por el lado de la punta? Bueno, el CD no tiene punta, pero la caja sí tiene punta. Bueno, a regalar entonces. He entregado el segundo que empieza con T y el siguiente empieza con LJ. ¿Cuántos llevo entregados? Tres. ¿Ya vieron uno de mis dragones? Bacano es un juego. Es muy bueno. A nombre de Drogon. A nombre de Drogon vamos a entregar el siguiente libro regalado. Mauricio Mendoza se asustó. No, qué pena. Disculpen, Mauricio. He entregado el código de descarga que queda con doble buje. Tenía un gato Félix que me regaló Sergio. Sergio era el bajista de mi banda de rock. Sergio fue a Los Ángeles. Era un posgrado, si no estoy mal. Y en uno de sus viajes me trajo un gato Félix. Tenía este maletín. El gato Félix se perdió, pero quedó el maletín. De este maletín vamos a sacar tres códigos más. Las pendejadas que dice uno. Ahí va. Y Jorge me dice que muestre cómo transmito estando en la casa. Y son tres códigos más. Ahí está. El que empieza por tres. Esos son los códigos entregados sacados del maletín del gato Félix. Y vamos a hacerle caso a Jorge. Y a mostrar cómo va a ser algo complejo ver la voz de quien escuche muchos años por escabanana. Muy teso. Jico, sí. Qué pena. Uno nunca es como la gente se imagina que iba a ser. Este es el micro Apogee que utilizo. Ahí están. Ay, son dos mochilas las que hay en la puerta. Pop Stopper. Me ha gustado mucho el micro Apogee. Aunque tengo un Neumann. Buenísimo. Que está guardado porque el Apogee es suficiente. El estuche de los audífonos. Aquí van los audífonos. Este estuche lo vamos a utilizar para mejorar la luz que llega a la cámara. Y es que lo pongo aquí. Fíjate. Mejora, ¿o no? Hace una sombra. Sin sombra. Con sombra. Mejora la imagen, ¿verdad? ¿Vende el Neumann? ¿Qué referencia? El 103. No lo vendo. No, señor. No vendo el Neumann. Le pregunta Jorge. Vamos a regalar a nombre de los audífonos de llevar en el bolsillo. Otros tres códigos. Este que empieza por 77. Y este que empieza por FH. Eso. Lancero, parcero, estaba diciendo algo. Asterisco. Salta entre el público para agarrar un CD de todo sobre Podcast 2016. El siguiente. 36 espectadores. 36 personas. Y todavía tengo códigos para entregar, ¿cierto? Uy, sí, todavía. Los siguientes los voy a entregar a nombre del enano Tyron. Yo le digo Tyron porque en Colombia los nombres que conocí fueron de ese tipo. Tyron. No Tyrion, sino Tyron. Hola. Yo voy a regalar tres códigos más. Tyron. Ahí está. Robinson Pérez se unió. Hola, Robinson. Y había alguien más que había dicho algo por acá. Y esas dos tandas de a tres códigos las vamos a entregar a nombre de... La abejita. No. Del teléfono fijo que me regaló Camila Chañina. Es un teléfono fijo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas. ¿A quién necesita? ¿Usted se ha comunicado? Por favor, espere y en unos instantes nuestra operadora atenderá su llamada. Su llamada es muy importante para nosotros. A nombre del teléfono fijo que me regaló Camila Chaín, vamos a entregar este código que comienza con ALA. Podría ser muy rolo o podría ser muy santandereano, ALA. La gente se está burlando de las payasadas, tonterías, idioteses que hace uno. Jico se burla, se ríe. Bien. Mauricio Mendoza sonríe con lagrimitas en el emoticono. Dice, efectivamente suena a call center con toda. Eso, Jorge, que Don Félix haga la magia en vivo para ver cómo es que lo hace desde la casa. O sea, ¿me está diciendo Juan Tamariz a mí? Es que los amigos se la montan a uno. Si los amigos no lo trolean a uno, ¿quién más lo va a trolear en la vida? Va otro código con Pepe. Nos quedan tres códigos. Ya vino Andrés Roncancio pues regalando códigos de iTunes para que la gente descargue el libro gratis. Cortesía de esta, su rueda de prensa del libro que se consigue en todosobrepodcast.com ¿Por qué puse el nombre del libro Todo Sobre Podcast 2016? Porque está escrito en 2016 y actualizado hoy. Con todos los datos útiles hoy. En 2017 haremos una actualización para que el libro esté fresco también el próximo año. Einar, Alberto Caicedo, se unió Hola Einar. Y Jico dijo, mi no iTunes. Jico, iTunes es gratis. Tener iTunes es gratis. Hay personas que a veces no pueden comprar cosas en iTunes porque no tienen tarjeta de crédito y funcionan con tarjeta de crédito. Para eso llegan los códigos gratis que te está regalando el libro Todo Sobre Podcast 2016. No tienes que tener tarjeta de crédito. Ahora, lo que sí hace falta es tener un dispositivo en el cual puedas leer el libro. No te voy a mentir. Los libros que se regalan en iTunes deben leerse en dispositivos de Apple. No puedo tener esos códigos de descuento en Amazon. Así que, de momento, solamente puedo regalar los de iTunes. Amazon es durísimo con eso. No regala los libros. Hace unos descuentos. Tiene unos planes de promociones en los que a veces los deja más baratos. Pero regalar, regalar. Amazon no regala nada. Esa es mi experiencia como autor. Y Marín Jorge. Hola, Marín Jorge. Bienvenido, Marín Jorge. Jorge Marín. ¿Es el mismísimo Jorge Marín? ¿En serio? Bienvenido. Muy buena iniciativa, Félix. Un abrazo. Abrazote. Aquí van tres códigos más a nombre de Jorge Marín. El instrumento cascabel que guardo dentro de una botella vacía de Colcana. Una bebida negra. Era la tercera competencia a la Coca-Cola, Pepsi y Colcana. Regale cuatro entonces. Me dice Jorge. No, no puedo porque solo me quedan tres. Cuatro N. Ah, bueno. Ahí está, Jorge. Sí son cuatro porque comienzan con cuatro. Cuatro T. Y el último código para regalar el libro Todo Sobre Podcast 2016 es WE9X. Hasta ahí suena como emisora gringa, ¿cierto? WE9X. Y ahí va. Y he terminado de entregar los 20 códigos. Ahora contaré infidencias. Estuve pensando conectar el micrófono Apogee al teléfono para hacer esta transmisión. No porque pues no voy a poder mover el teléfono como estoy pensando moverlo. Hacer este tipo de cosas. Miren, un carrito que me regalaron, que es un radio. Ya no funciona como radio. Un cargador de baterías. Todo el desorden. Una cámara de video. El estuche de los audífonos Bluetooth. Me encanta, pero no siempre es útil tener Bluetooth. Hay una demora, por ejemplo, cuando oyes con Bluetooth. Esta guitarra no es tan chévere, no es tan cool. Y por eso las guitarras buenas están guardadas allí en sus estuches correspondientes. Y esta está colgada porque es muy bonita, pero no suena tan bien. Como expuesta, que le dé el polvo, el aire, el viento, el sol, el frío. Todas esas cosas que dañan tu cabello. Pues dañan también las cuerdas de la guitarra. A Andrés Leonardo dice, Félix, ¿vos grabas tus locuciones ahí mismo en tu casa? Algunas. Con este iMac y con este Apple G. Aquí en confianza. El micrófono, el bueno, el de verdad. Es el Neumann. Alemán, súper bueno. Hombre, está guardado para las ocasiones especiales. Jorge Fernández está protestando. Uy, un U87, ya quisiera yo tener un U87. No estaría viviendo acá, estaría viviendo en las Islas Caimán y tendría una cuenta de los Panama Papers. Un U87, uff, estaría en un paraíso fiscal yo. El micrófono. Solamente tienen empresas que puedan pagar esos precios. Es decir, eso no es como para un simple locutor sucho como yo. ¿Acabamos? ¿Alguna pregunta sobre el libro? Todo sobre Podcast 2016. Cómprelo ahora porque si se pasa el 2016 y no ha comprado el libro, todo sobre Podcast 2016 estará desactualizado. Por eso, llame ahora y reciba además gratis todas las actualizaciones del libro. De manera que en el 2017 tendrá la actualización. Todas las personas que compren el libro Todo sobre Podcast 2016 tendrán una actualización en el 1 de junio de este mismo año para que esté súper actualizado. También en 2017, 2018 y en todos los dos miles y picos que Dios me permita estar aquí con pleno uso de mis facultades mentales. Porque si ya no tengo el pleno uso de mis facultades mentales, lo que pongo en el libro ya no sería sensato. Así que creo que es suficiente. Muchísimas gracias a todas las personas que pasaron por aquí unos minutos. Compartieron conmigo esto. Es algo importante. Se siente chévere. Es como tener una realización en la vida. Achievement. Un chulito. Cosas por hacer antes de los 30. Imagínense, y uno todavía completándoles diciendo no, pero si le sumamos unos 15 años no es tan grave, ¿no? Se me pasó. Esto tendría que haber sido antes de los 30. Qué buen rato. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Disfruten el libro y por favor recomiéndeselo a las personas. Todo sobre Podcast 2016. Gracias. Gracias por la buena onda. Con cariño, Félix. Todo súper bien. Andrés Conorzón Cancio. Que te llegue el U87 pronto. Gracias. Un abrazo a todos. Cuidado.